Este amor Conocer tu tibia almohada Sensualmente me llamaste la atención Y mintiendo te logré Que tu alma fuera mía Este amor fue fantasía Fue carnal de noche y día No fue la tierna emoción De regalarte una flor No hubo un poema de amor Ni una canción Y reconozco que fue pecado Utilizarte solo a mi lado Cuando mi cuerpo de amor hambriento Necesitaba de aquel momento En que tus besos venían a mí En que tu cuerpo se hacía de mí Y de escucharte que mi mi amor Hasta morir Ya arrepentido de lo pasado Vengo a dejarte el último abrazo Vengo a decirte que lo he sentido Si me perdonas seré tu amigo ¡Vamos! ¡Vamos! Yo reconozco que fue pecado Yo reconozco, yo reconozco que fue pecado Una canción y una flor Soberana 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 ¿Cuánto es detalle de amor? Una canción y una flor Si, 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 si fue el esquiva De mi mirada No quisiera Que no te amaba ¿Cuánto es detalle de amor? Una canción y una flor Y te sentí cual juguete, que tuve y no te quería Faltó el detalle de amor, una canción y una flor Amor de madrugada tú me castigas, porque mi alma sigue vacía Faltó el detalle de amor, una canción y una flor Ay, faltaba, falto de todo, falto mi mano de amigo Faltó el detalle de amor, una canción y una flor Faltó el detalle de amor, una canción y una flor Amor, amor, amor es simple de cariño, que busca tan solo dormir en tu alcoba Faltó el detalle de amor, una canción y una flor Faltó una rosa, faltó un pañuelo, faltaron muchas y más que eso Faltó el detalle de amor, una canción y una flor Ay, faltaba, falto de todo, falto mi mano de amigo Ay, faltaba, falto mi mano de amigo